Las elecciones de Juan Guaidó reciben un nuevo espaldarazo por parte del gobierno peruano y es que Carlos Skull, su representante diplomático que ayer estuvo aquí con nosotras en Buenos Días Perú ha recibido el reconocimiento por parte del canciller Popolicio. Ahí estamos viendo la foto tomada en Cancillería. Recuerden que ha sido nombrado él por el presidente interino Juan Guaidó como su representante diplomático en nuestro país. Así como él, 10 otros funcionarios han sido nombrados en los diferentes países de la región. La idea es poder así también apoyar al grupo de Lima y en nuestro país, tal como lo dijo Carlos Skull, también darle esa representatividad y apoyo que necesitan los más de cerca de 700 mil venezolanos que se encuentran en nuestro país y que prácticamente están abandonados por su gobierno.